Bienvenido nuevamente a QLU Emprende, QLU Emprende. Recuerda darle follow, darle subscribe. El día de hoy estamos aquí con Artur Ballerino, es el fundador y gerente general de Mulata, cervecería Mulata. ¿Cómo estás Artur? Bien, gracias Ramón, gracias por la invitación. Dice la leyenda que somos familia, pero no lo sabemos todavía, vamos a hacer una prueba de sangre para ver si es cierto o no es cierto. Ya te considero. Ya te considero familia, no es necesario la prueba. No es necesario la prueba, vamos a dejarlo ahí. No, no, no. Bueno, algo interesante, tú eres un true quality leader y cuando hablamos de true quality leadership, un true quality leader, hablamos de personas que son egresados de alguna u otra forma de Quality Leadership University y han logrado hacer emprendimientos que son successful, que les está yendo bien. Entonces, parte de la historia interesante, que me parece bastante interesante tuya, es la transición de tener un trabajo 8 a 5, como todo el mundo tiene, y transicionar, mientras tanto, tener un hobby y dedicar tu tiempo libre, poco tiempo libre que probablemente tenías, a hacer cervezas, y transformar eso en algo más que un hobby y transformarlo en un negocio 100% en donde puedes renunciar a tu trabajo y simplemente dedicarte a eso, que esa es la utopia que todo el mundo tiene. Entonces, explícanos un poco cómo es la historia y cómo lograste eso. Ok, para resumir la historia de Cervecería Molata, somos cuatro socios panameños que somos todos amigos, de alguna manera u otra. Somos dos mejores amigos y dos mejores amigos que se juntaron. Somos cuatro socios. Yo empecé a hacer cerveza en casa con mi mejor amigo, y con el tiempo, una cosa llevó a la otra, le hicimos una cerveza para la boda de uno de los socios, y el otro amigo era el padrino de la boda, y él fue como que nos dijo, hey, esto es una oportunidad de potenciar este producto, la cerveza artesanal está de moda, estamos hablando del 2017, la cerveza estaba muy de moda, y estaba cogiendo mucho auge Casa Bruja, y decidimos entonces aventurarnos a ver cómo hacer viable montar una cervecería artesanal. Eventualmente nos dimos cuenta de que no era viable, y nuestro modelo de cervecería es un poco distinto al tradicional, nosotros no tenemos una planta propia de mulata, sino que subarrendamos el espacio de otras cervecerías, eso se llama cervecería por contrato. Y básicamente eso lo que nos permite es cubrir la parte de producción, pero a la vez dedicar nuestros recursos limitados a las otras áreas del negocio que son mucho más sensitivas para poder llevar el negocio adelante. Pero es como un co-working, pero de cerveza básicamente. Sí, básicamente buscamos una cervecería que tiene la planta ya montada y tiene una subcapacidad, o sea, todavía tiene capacidad para producir más. Ok. Y entonces es como una ayuda mutua en el sentido de que yo apoyo a su producción, a su meta de producción anual y a que sus costos tengan un poco más de sentido, de cómo debería trabajar una cervecería que, por ejemplo, la cervecería nacional trabaja around the clock todo el día, 24 horas está cocinando, cocinando, cocinando. Esa es como que la meta, hacer que rinda lo más posible la planta con el personal que tienes. Y nosotros aportamos a esa parte, pues, más allá de todas las cosas intangibles que vienen de colaborar simplemente con otras personas. Y nosotros nos beneficiamos, entonces, de no tener costos directos de alquiler, de personal en planilla, ese tipo de cosas. O sea, ¿con parte personal también? Sí, sí. O sea, yo los contrato a ellos para que ellos me devuelvan la cerveza terminada. Y no, eso no quiere decir que yo no, porque mi parte favorita del proceso es hacer la cerveza, diseñarla, hacerla y medirla. Y eso es lo que a mí me apasiona. Entonces, yo sí estoy muy involucrado en el proceso, pero por los términos contractuales y todo esto de quién mete mano a dónde, pues, ahí uno va aprendiendo y con el tiempo uno va ajustando los términos de lo que uno va negociando. Y todos trabajamos en son de que salga la mejor cerveza posible porque ambos tenemos la misión de que la cerveza crezca. Entonces, si a mí me va bien, a él le va bien. Y si a él le va bien, a mí me va bien. Claro. ¿Desde que empezaste, la cervecería era así o fue algo de que lo estás haciendo en tu casa? Y después encontraste esto. No, no. Primero, el plan original era ver dónde conseguíamos fondos para comprar la planta propia. Yo tenía una. Y sí compramos un equipo, pero bien pequeño. Dando un contexto, antes nosotros producíamos 10 cajas por lote y ahora producimos 200. Así que es un salto significativo. Claro. De producción. Pero sí pasamos como un año y medio haciendo nuestra propia cerveza. Entonces, lo que yo hacía es que yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 6, me iba a la oficina y hacía cerveza de 7 de la noche a 3 de la mañana. Regresaba a mi casa, dormía un rato y me paraba, iba a trabajar de nuevo. Entonces, después salía, tenía que ir a chequear la cerveza y pasaba así, pues casi que cuiriando y cuiriando y cuiriando y cuiriando. Hay una diferencia entre hacer eso, si es que saliendo de un trabajo entra a otro y saliendo de un trabajo para ir a ver algo que tú estás creciendo, pues. Porque definitivamente sales de trabajo, tal vez cansadísimo, pero interesante ir a un hobby, que en ese momento se va a volver tu negocio eventualmente, pero en ese momento tal vez no estás en esa mentalidad, pero estás diciendo algo que te gusta. Y eso te impulsa a que el día siguiente tú estás trabajando casi que todas las horas posibles del día, por meses o por años, para poder crear eso. Pero es interesante porque hay gente que tiene negocios o hobbies también, que lo quieren volver negocios y piensan que, digo, yo le meto una hora al día, ¿me entiendes? Y tú le estás metiendo realmente el trabajo. Básicamente es que medio tiempo después, como si tuvieras dos trabajos, pues. Exacto, casi medio dos trabajos. Invirtiendo el tiempo, o sea, plata y el tiempo, ahorita para que luego te pague y puedas encontrar otras oportunidades. Sí, bueno, imagínate. En algún momento hay que vivir también, ¿no? Yo estaba, estoy casado y tenía hijos y entonces... ¿Ya tenías hijos? Sí, esa era otra parte. Ajá, esa era parte, como que, parte del temor, del salto y todo eso también era porque en algún momento yo sentía como que, bueno, si tienes tres partes, tienes que atender, no puedes atender las tres a la vez y una siempre sufre un poco. Entonces, o no sufría mi familia o sufría mi trabajo o sufría la cervecería. El riesgo es inmenso. O sea, la decisión para poder transicionar cada vez que le metes una variable adicional como la familia es muchísimo más riesgoso. O sea, que tu transición es aún más pesada porque si dejas tu trabajo, dejas tu comida. O sea, tu familia puede dejar de comer si te va mal. Entonces, el simple hecho de hacerlo es te felicito porque hacer eso en ese momento de tu vida es algo que muchas personas no se atreven a hacer por el simple hecho de que tienen miedo al riesgo. Pues el riesgo es mucho más alto. Exacto. Ojalá lo hubiera hecho antes. En realidad uno de mis grandes arrepentimientos es no haber emprendido en lo que sea, mucho más joven en mi vida, tipo, no sé, saliendo de la escuela o empezando en la universidad. Que uno tiene más tiempo, pero a la vez uno, por alguna razón, en cada etapa de la vida uno siente que es el momento en el que está más agobiado en su vida. Ajá, la clásica. Pero después te das cuenta de que en realidad no era así. Y saltando en ese escenario, me quedé pensando que hubiera hecho esto antes de tener hijos, por lo menos. O sea, no puedes pensar así porque es injusto contigo mismo también saber que no sabías eso porque solamente lo sabes ahora que ya sabes que tienes hijos. Es otro mundo, no se puede. Y eso es una de las cosas que quiero conversar durante el podcast. Es cómo tú tomas lo que la vida te da y decides y ya, pues no hay que buscarle más vueltas de que si me equivoqué o no me equivoqué o metí la pata o no metí la pata o fracasé o no. Creo que esos contextos de do or die no aplican en el aprendizaje. Sí, al final del día, si te lees, yo soy fanático de la biografía, del libro de biografía, he leído un billón. Y todo lo que tienen en común es que se le presentan oportunidades a las personas y es simplemente el hecho de agarrarlas. Si no las agarra, entonces vendrá otra en otro momento, pero no será la misma. Pero la diferencia entre Steve Jobs, Sam Walton, Jack Ma, todos ellos son oportunidades que ellos vieron que son difíciles de espotear. No es decir que, ah, normal, yo sé, si yo agarro eso me voy a ser millonario o si yo agarro eso voy a arrancar mi negocio o lo que sea. Pero simplemente el simple hecho de tirarse a hacerla cambia por completo el panorama. Es como si se abre un universo paralelo y te tira otro camino. Entonces, a veces hay que tomarla y no sabes si te va bien o te va a ir mal, pero el contexto es que la tomaste. O sea, eso es lo más importante, es que tomaste la decisión para hacerlo. Y ahí agregaría que otra cosa en común puede ser que uno toma esas oportunidades con ánimos que no suelen tener que ver con factor económico o monetario, sino con el ánimo de ya sea o crear algo que cambie el status quo o sueños que uno quiere lograr simplemente por el simple hecho de crear cosas, crear nuevas oportunidades, nuevas cosas al mundo, como es la naturaleza humana, innovar, que es la palabra más de moda del mundo. Esas cosas te mueven, o sea, eso es lo que estamos hablando del tiempo, que no descansas o no te sientes cansado porque lo que te mueve es el rush de lograr, de hacer las cosas que te encantan. Y los emprendimientos suelen nacer de eso, es que vienen de un lugar de pasión. Esta es mi pasión, a mí me encanta hacer esto, me encanta que la gente pruebe lo que hago y darle al mundo esto que yo sé hacer muy bien. Entonces, es obvio, ¿no? Obvio, lo voy a monetizar. Es más o menos como que la filosofía. Y mi experiencia es que no es la mejor. O sea, ahora mi nueva filosofía es que las pasiones se quedan en pasiones. Está correcto. Y las oportunidades de negocio se analizan un poco más, pero siempre hay una como que simplemente no te deja quieto y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. En mi caso fue la cerveza. Yo quiero montar la cervecería. Y uno tiene que buscar la vuelta. En emprendimiento también hay que romper mucho los moldes tradicionales de cómo los negocios son vistos por, llamémosle la sociedad. Porque, por ejemplo, yo te hablo de mi modelo. Mi modelo es que yo no tengo cervecería per se. Claro. Pero, y eso no es común. Yo soy, bueno, ahora está más de moda, pero cuando la gente me pregunta es que, bueno, ¿no tienes la planta? Bueno, es que yo no tengo planta. Y la oficina es que, bueno, yo tengo un depósito donde guardo la cerveza. ¿Y cuánta gente tiene? Cero personas. ¿Y cómo hacen? O sea, toda nuestra, nuestra, Mulata es una empresa muy moderna en el sentido que nuestra operación, nuestros costos indirectos son bajos porque no tenemos el que pagar riendo, no tenemos planilla, no tenemos muchos bienes activos, per se. O sea, nuestro bien activo, usted puede decir que es como que nuestra marca, que siempre estamos cultivando, pero trabajamos de una manera que, o sea, que permite en los tiempos modernos, pero cuando yo la presento, como que así es como yo trabajo, y así es como, no va bien. Ese es un secreto, ¿no? El secreto es sobrevivir. Es un poco extraño, pero entonces, emprender es sobre eso, es sobre... La innovación en las formas operacionales para poder crear una ganancia sobre algo que en otro molde no te hubiera rendido nada. Exacto. Eso es lo que yo pienso también, de igual forma, igual que tú, yo toco música, estoy en mi banda y es como, o sea, no es lo mismo que yo decidiera salir con mi banda a tocar porque yo sé que el riesgo es tan grande y yo sé que no puedo monetizarlo a un nivel, tienes que encontrarle la vuelta. Por lo menos, yo puedo usar métricas financieras, métricas de finanzas que me pueden identificar, dije, ok, esto vale la pena o esto no vale la pena. Como tú dices, no es transformar un hobby de que yo skateo y entonces me voy a volver, por si no hay ajuste, por si no hay un montón y no. Exacto. Porque me encanta y me voy a apasionar esto, te vas a comer un cable. Lo más probable es que te vas a comer un cable por siempre, por el resto de tu vida, haber hecho una mala decisión. El simple hecho de encontrar un hobby, encontrar un hobby que puedes volver a negocio, son dos cosas diferentes, negocio y hobby. Pero a veces, pocas veces, encuentras que se pueden casar. Entonces, tú lo que hiciste fue encontrarle la vuelta a la dinámica y decir, ok, ¿cómo podemos hacer de que esto sea rentable? Ahora mismo hay 100 millones de cervezas artesanales. Probablemente todo el mundo se está ganando, ejemplo, yo no sé nada del modelo de negocio, pero digamos, 30 centavos por botella, lo que sea. Y tú ya sabes, entre más hay más, o sea, la demanda, aunque haya bastante, de igual forma hay mucho supply. Entonces, tú tienes que encontrar la vuelta, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, eso que estás haciendo tú es bajar los contos fijos, bajar los contos variables, o sea, no va a creer planilla, no tener seguro social, esa clase de cosas. Negociantes grandes que lo tienen te van a decir, chuzo, este man, chato, yo estoy lleno de planilla y entonces este man está ahí. Digo, yo te digo, man, yo tengo 30 personas en planilla, o sea, yo estoy con el seguro social y toda la vaina. Y yo estoy pensando, si yo me hubiera, en mi negocio no se hubiera podido nunca, pero en mi clase de negocio, pero si yo hubiera sido tú, con lo que yo conozco ahorita mismo, y yo empezaría todo de vuelta, empiezo de vuelta, pero me acuerdo, hago exactamente lo que tú me estás diciendo. Yo agarro y encuentro un molde en donde, hey, todo mundo eventual. Y entonces, tú sabes, agarro un depósito y bajo los costos los más posibles para yo poder vivir de algo que me gusta hacer. Sí, y bueno, también va mucho con el tiempo en el que vivimos y cómo abrir un negocio ahora es 100% distinto a hace 10 años, que no es nada de tiempo. Yo tengo 10 años, casi tengo 10 años haciendo cerveza que yo y hace 10 años hacer un negocio no es lo mismo que hacer un negocio especialmente hoy en día, que la digitalización casi que es obligatoria, gracias a Dios, en Panamá. Pero sí, buscar hobbies, o sea, regularmente los hobbies son caros, uno se busca hobbies especializados y mientras uno mejora su craft se vuelve más y más y más y más costoso. O sea, cuando quieres volverlo a un producto y no sabes nada de marketing, ni de administración, ni de contabilidad, yo sí tenía más o menos una noción, pero de mercadeo no sabía nada y el mercadeo es casi que la clave en cerveza. O sea, porque la cerveza es percibida como, bueno, era, era percibida como una baratija, o sea, la cerveza es algo que yo compro y me cuesta 50 centavos y me lo tomo de 10 en 10. Entonces, ¿por qué, por qué yo tengo que pagar 3 dólares por un producto de especialidad que para acabar lo hacen aquí? O sea, tú lo haces, o sea, me estás cumbiando. Ese es el pensamiento, ¿no? O sea, te estás rebuscando, aquí tú te estás ganando el 300%, pero la verdad es que no es así. La cerveza en esos volúmenes es un negocio de volumen y eso es lo que nosotros no tenemos y tenemos que buscar la manera de justificar cómo nuestro producto es más atractivo. Entonces, nos vamos a otras cosas intangibles como la especialidad, el crafting es la dedicación, la variedad que existe en el mundo de la cerveza y el respeto que se le tiene en otras partes del mundo. Entonces, Panamá es un país que se da golpe el pecho de ser cervecero, pero no tiene cultura cervecera propia y eso es lo que nosotros, pues, como categoría, como asociación, como gremio, todos juntos le puedes preguntar al que tú quieras, de la nada, de que, ¿qué quieren ustedes? Que queremos que la cultura cervecera como un todo crezca, que sea como lo es en Bélgica, en Estados Unidos, en Alemania, que yo amo y solo consumo la cerveza que hacen aquí. Y cada una tiene su momento también. La cerveza nacional sería como la rana, me imagino que eso, yo no sé nada de cerveza, así que estoy mal en Alemania, pero lo que digo es que sería más que nada como la rana, como esa clase de cerveza nacional. ¿Cuándo dices cerveza nacional? Porque claro, para mí, Balboa, Atlas y esas son cosas, son cervezas nacionales. Bueno, todos somos cerveza nacional, entonces hay que seccionarlo en industrial y artesanal. Es la mejor manera de la industria. La industrial sería Balboa, Atlas, Panamá Soberana. Claro, que se hacen 24-7, grandes. Y acá en artesanal está Clanestina, Casabruja, La Rana, Central, Mulata, La Murga, y hay como 40 cervecerías, micro cervecerías en Panamá. Panamá es uno de los países más laureados en cerveza artesanal en la región. Yo he visto bucos, o sea, hay lugares en donde tú encuentras casi todo el local. A mí me encanta encontrar cosas nacionales puras, como orgánicas o esa clase de cosas, que sean nacionales. Entonces, yo tengo un amigo, varios amigos que son bastante cerveceros, y cada vez que voy a un lugar, digo, ¿esa dónde es? Y es más que nada, cuando voy a otros países, tengo oportunidad de ir a otros países, cuando ellos van a buscar una pinta, yo siempre digo, pero esa es local, no la pruebo, pero me gusta saber, por lo menos a mí me pasa, porque yo hago skate, de skateboard, de patinete. Entonces, buscar las marcas nacionales, yo consumo nada más marcas nacionales. Si yo voy a un país, Bélgica, por ejemplo, en mi versión, yo buscaría ver si me puedo comprar una tabla de Bélgica. Entonces, es la misma versión, pero de cerveza. O sea, yo entiendo el sentimiento de que sea local, porque se siente pretty, pues es sólido, y se hace algo sólido. No nada más es que lo consumo porque es panameño, sino porque también sabe bien, ¿no? Sí, sabe bien, y tiene muchas ventajas. Entonces, hay una serie de cosas hermosas dentro de lo que nosotros hacemos o deseamos crear para nuestra categoría, pero sufrimos bastante a la hora de comunicarlas, porque obviamente comunicarse a través del mercadeo es costoso, y en el presupuesto esa es la categoría que lastimosamente más sufre. Pero, o sea, comunicar la intención y las cosas buenas y lo productivo que es y cómo nos ayuda y por qué es más caro pero vale la pena, es como que ahí es donde está el verdadero trabajo de nosotros ahorita. Pues es como yo te convenzo, por ejemplo, cuando yo me miro a mí mismo y me pregunto cuál es mi trabajo, mi trabajo es convencer al cliente de que mi cerveza vale la pena comprarla una y otra vez sin parar. Eso pasa en mercados como la cerveza por el simple hecho de que hay buco supply, pues, hay mucha variedad, hay muchísimas opciones donde agarrar nacionales e internacionales, y eso es que en el momento en donde ya tú no tienes un producto, digamos, único 100%, tienes que rely en el marketing. O sea, es como tú decir Pampers y que haya un millón de otras marcas, pero todo lo que tú piensas de Pampers, por lo menos yo, que no tomo, pero no sé de cerveza, te digo la rana, como te dije la rana antes, es porque en mi cabeza existe la rana. Pero yo he escuchado mulata, así que no pienses que no lo he escuchado. Sí, es mi trabajo. Pasé un año entero dándole duro al marketing, leyendo y viendo, ahora gracias a Dios YouTube te da, YouTube es un gran regalo para aprender de todo en días, y tienes mucha gente que sabe muchas cosas en todo el mundo y aprendes a balazo y puedes ir aplicando. Y lo bueno de emprender y de ser una empresa pequeña es que puedes cambiar muchas cosas a través del tiempo y la gente no se va a dar cuenta hasta que des con algo, como que haga clic, y entonces eso es lo que explota. Ok, ¿cómo? Ah, disculpa. No, 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 ya no me acuerdo. Es que nada más me estaba acordando. No, nada más me estaba acordando. Quiero regresar un poco al pasado, cuando tenías tu trabajo. Quiero saber los sentimientos, las decisiones, más que nada con todos esos riesgos que tenías encima de la familia, dejar el trabajo para dedicarte a eso. O sea, esa transición, ¿cómo es? O sea, digamoslo, desde el momento que tienes el pensamiento hasta los últimos días de tu trabajo de 8 a 5, y el momento que saltaste, ¿cómo es el primer día después de que renunciaste y estás sentando y te paras el primer día y que no tengo trabajo, ahora tengo que hacer que esto funcione porque no tengo de otra? Y mi familia está esperando, está esperando para que yo haga algo de esto. ¿Cómo es esa transición? Pues, ¿qué se siente eso? Porque muchas personas que están tratando de saltar, primero que todo, antes, paréntesis, primero que todo, todo lo que están pasando en transicionar, tienen que utilizar las métricas financieras para poder entender el flujo de cada que viene, las oportunidades, las maneras en las que puedes crear un profit, crear dinero de lo que vas a hacer. Pero no es que vas a saltar porque te gusta hacer algo. Dice, bueno, yo hago juggling y entonces ya me voy a dedicar a tirarme a hacer juggling de vida. Exacto. Tienes que sacar, o sea, tú no pudiste haber hecho una decisión tan light. Y dije, esto es mi hobby, me voy a dedicar, voy a renunciar a todo. O sea, yo te aseguro que tú estabas totalmente sacando los números hasta los más pequeños y que en el peor de los casos me hago 100 dólares ejemplo. Eso es importante que las personas piensen que no es la utopia de que renuncio y empiezo mi negocio y me va súper bien ya, porque tú sabes, porque sí, porque soy yo. No, porque es muchísimo más complicado. Entonces, llévanos en esa historia del momento que decidiste y que, ok, ya me voy a decidir hasta el último día de tu trabajo y el primer día que te paraste, el primer día que te paraste sin trabajo, de 8 a 5, y te paraste en este trabajo que estás ahorita. Ok. Bueno, mi trabajo antes era, yo trabajaba en construcción. Mi primera profesión es ingeniería civil. Entonces, trabajé muchos años en construcción. En la construcción, obviamente, en proyectos grandes, tipo metro, aeropuerto, autopista, la presión es bastante, porque como son proyectos gubernamentales y cada presidente quiere entregar su promesa, es trabajo y trabajo y trabajo, presión y presión y presión y presión y presión. Entonces, y todo esto me va a llevar, no dejes que se me olvide decir la moraleja de la historia, que acá la tengo que anotar, es la sensación de que tú trabajas en un ambiente en el que las decisiones no son bien tomadas, o la empresa, o el proyecto no se está llevando bien. O sea, uno está ahí como que viendo, ¿qué está pensando este man? Este gerente está loco, este es un fresco, este nunca aparece, y toda la presión me la tiran a mí. Entonces, uno queda con varios jefes, que este man es mi jefe, pero entonces este man también me manda, entonces este otro man también me manda, entonces a quién le hago caso. Entonces, todas esas cosas son el día a día de mucha gente, o sea, hay muchos escenarios así en Panamá. Entonces, en mi caso particular, pues en ese momento yo era una persona con la mecha un poco corta en ese sentido, entonces me frustraba con facilidad no estar en un ambiente que yo sintiera que era como productivo, en el que todo el mundo funcionaba de una manera como que eficiente y yo pudiera como que maximizar mis habilidades, mis conocimientos. Entonces, eso te va abrumando y te cansa, y te cansa de lo mismo, la rutina. En mi caso particular, yo sentía como que no pasaba mucho tiempo con mi familia, como que estaba preso desde el trabajo y tenía que estar pendiente y tenía que ir los domingos y feriados, y era un poco como que, de verdad, yo voy a seguir en esto toda mi vida. ¿Qué va a sumar a qué? O sea, trabajé un montón de años haciendo este poco de cosas para otra gente, o sea, ¿cuál va a ser mi legado? Cuando me pregunten, ¿qué hiciste con tu vida? Ah, no, trabajé. Y ya, trabajé aquí, 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 hice tanta plata. O sea, yo empecé como a identificarme con ciertas nociones o filosofías que van más en torno a sentirse fulfilled, como satisfechos con lo que uno está haciendo. Entonces, paralelamente estaba esto de la cerveza. También yo tenía la noción de que quería como dejarle algo a mi hijo para que él dijera ahí. Y mi papá agarró esto y, ¡puf! Lo hizo. Y funcionó o no funcionó, pero por lo menos lo intentó. Entonces, ese tipo de cosas son las que me movían como a querer salirme de donde estaba ahí. Y empecé a meterle mente, pero en la casa no me daban permiso. ¿Por qué? Porque, por lo obvio, que es que estoy devengando un salario que está cubriendo todas las necesidades ahorita y quieres ganar un tercio. ¿Por qué? No, porque es que esto es ahora, pero con el tiempo va a mejorar porque vamos a hacer un gran trabajo. Todo esto en cierto grado de ignorancia, porque como te dije antes, no conocía nada del mercadeo ni de cómo tenía que vender. Yo jamás había vendido nada en mi vida. Ni cobraba una cuenta, mucho menos. Pero entonces yo empecé a, empecé como la gota en la piedra. Ya dale, es que estoy frustrado, me quiero salir, me quiero salir. No siento que me está yendo bien, no siento que voy a ningún lugar. Y era un momento de mucha presión porque yo estaba bastante necio y mi esposa se sentía como que era una buena oportunidad, pero que no era el momento adecuado. Y yo siempre decía, pero ¿cuándo es el momento adecuado? No hay momento adecuado. Momento ya, momento ya, 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 ya. Uno se pone intenso, uno se pone intenso cuando quiere hacer la vaina. No voy a hacer mi vaina, ya, ya. Y entonces yo le dije, llegó, estamos hablando de todo el 2018. Llegó diciembre del 2018 y nada. Yo dije, pero ¿cuándo, cuándo? No hay momento, no hay momento. Porque está Navidad y está la gastadera, y están las tarjetas hasta el tope. Y tú dices, yo todavía no puedo, todavía no puedo. Y en enero, los primeros días de enero, mis proyectos estaban súper, súper intensos. Y en un ambiente, un ambiente muy parecido al que hay ahora, como de desaile, desaliento, como suspensión, recortes de personal. Y uno se siente como que mal, por eso también. Exacto, desganado. Y un día me desperté, fui a donde mi jefe le dije, me pasa esto, 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 y me voy. Me voy en dos semanas. Diste tu carta, tus dos semanas de... Y mi decisión es definitiva. Y entonces vine a la casa y le dije a mi esposa, voy a remuneración. O sea, te paraste un día de que voy para adelante. Y llegaste y dije, chao. Sí. Se acabó esta vaina. Sí, fueron unos dos, tres días de que... Ya me voy, ya me voy. Mi momento es ahora. Este es mi momento. Si lo dejo pasar, no lo voy a tener de nuevo. Ese era mi pensamiento en ese momento. Si lo tengo ahorita, o sea, tengo todo para... Todo ya habíamos como que sacado... Bueno, también la parte financiera, ¿no? Como que la martilla hasta que uno se siente satisfecho con lo que ve. Y entonces tú haces tus pronósticos. En función de... No hay muchas cosas, porque también no hay muchos estudios en el mercado. En ese momento ni pensábamos en eso. Pero no hay mucha data de dónde sacar pronósticos de venta. Después me di cuenta de eso. Pero la cosa es que me fui. Me fui y era una sensación como de demasiada liberación. Como de que me quité este peso encima. Me quité esta cuestión de estar madrugando. Porque yo no soy una persona muy mañanera. Mis momentos son en la noche. Y sentía como que un gran relief. Como que, ah, ya me salí de este estrés. Y la moraleja en la que iba es... ¿Te acordaste? Sí. La moraleja en la que iba, porque no quiero contagiar a la gente esta sensación de que cuando estás a máxima presión, revientas y entonces simplemente dropeas. No me parece algo sabio. Como dicen, no hagas decisiones con la cabeza llena de pensamiento. Exacto. Entonces, a todo esto, lo que decía de cómo yo pensaba que la empresa funcionaba de una manera como, por decirlo de una manera muy insultante, inepta. También yo me hacía en mi cabeza ideas de cómo yo quería que una empresa funcionara y veía cómo las cervecerías en Estados Unidos, por ejemplo, tienen sus modelos de... De cómo, por ejemplo, New Belgium es una cervecería que es dirigida solo por mujeres y todos los... Creo que es New Belgium. Todos los empleados son shareholders de la empresa. Yo veo que los Packers, por ejemplo, los Packers, todos los ciudadanos de Green Bay son dueños del equipo, de alguna manera. Entonces, toda... O sea, esa dinámica me gustaba un montón. Crecen, crecen juntos. Ajá, ajá. Y todo el mundo como quejara el carrito. Bueno, eso también es un poco utópico, ¿no? Pero... Claro, es bastante utópico. Ajá. Pero eso me movía mucho. La idea de que yo, si yo estuviera a cargo, yo lo haría así. Entonces, la moraleja a la que yo he llegado al consejo es como que si no tienes esa visión de que cómo tú quieres estructurar tu compañía o... O qué... Cómo visualizas que tú harías mejor un ambiente laboral pensando ya que vas a tener empleados y cómo tú quieres tratar a tus empleados y cómo quieres que ellos se sientan. Esas son unas cosas que en realidad pensaría yo que hay que tener en mente a la hora de hacer el salto. Porque si bien uno empieza emprendiendo uno solo, uno no puede solo. Pero eso también es una cosa que nos da... Yo quiero agregar que algo que también probablemente has vivido. Es que uno tiene una idea de lo que uno va a hacer. Y esa idea nunca es igual a lo que es. ¿Verdad? Exacto. Uno siempre se pilla y tiene estas ideas. La realidad es que cualquier empresa, nosotros pues que tenemos un grupo de empresas y somos 30, somos personales de 30 personas. No es como tú pensarías que hay momentos en donde te acuerdas. Yo recuerdo cuando era yo solo y después como que... Pero la realidad es que el recurso humano y las personas son complicadas pues. Entonces a veces te drena el trabajo de la persona y tú no sientes que no estás logrando, aunque hayas logrado todas las cosas que tú quisiste haber logrado, sientes que no lo has logrado. Entonces, y también quiero agregar otra cosa que a veces uno no ve, es que por lo menos en tu trabajo anterior lo que estabas llevándote era disciplina. Disciplina y aguantarte a, entre comillas, cretinos. Exacto. O personas ineficientes haciendo trabajos de personas que deberían ser eficientes. Y viendo a tu jefe y tú diciendo, es que man, yo puedo hacer trabajo mejor que ese man. Exacto. Pero tú lo que aprendiste ahí es disciplina y tranquilidad al momento de que cuando te toca hacerlo a ti, es tuyo. Tú sabes qué es lo que no quieres hacer. Ya sabes qué es trabajar en horarios y días locos. O sea, ya te estás llevando eso, ¿me entiendes? No eres un vago. Exacto. Eres un man que te estás haciendo. Exacto. Y para mí el emprendimiento viene mucho de inteligencia financiera, pero también viene de esa disciplina. O sea, pararte a la hora que tienes que parar y hacer lo que tienes que hacer y no estar con la pereza, aunque dé pereza y te vas a dar la pereza, pero igual es complicado hacerlo. Entonces, te estás llevando ese trabajo, es la disciplina. Esa es la definición de ser un profesional en algo. Hacer las cosas independientemente de cómo tú te sientes al respecto en el momento, es simplemente show up and do the work y es lo que hay que hacer. Show up and do the work. Es lo que es. Y otra cosa que te puedo decir sobre eso, ese cretinismo es contagioso, porque si bien uno es fácil para criticar en situaciones, hasta que tú no pasas por cierta cantidad de vivencias, sobre todo con personas, y la naturaleza humana te lleva a actuar de una manera que terminas tú también siendo cretino. Hay un excelente libro, se llama The Asshole Rule, y es literalmente sobre eso, es un estudio, es súper corto realmente, y habla sobre que cuando tú es un superior tuyo siendo un idiota, entre paréntesis, o sea, tú literalmente piensas que bueno, así es como he logrado todo, tal vez tengo que ser un idiota, y yo siento que eso era algo que toda la vida la gente te decía y que no, man, es que si tú lo ves a él, mira Steve Jobs, por ejemplo, que, bueno, que murió, pero él era un idiota total, y ese man, cuando tú dices que tú eres un idiota, tú lo primero que piensas es decir, yo lo hago porque yo no lo tengo que hacer, y la realidad es que hay más valor en no ser un idiota, que en serlo, es más difícil no serlo cuando tienes que serlo, y dice mucho más de ti eso, entonces, es como tú dices, el cretinismo se pega, porque tú también lo ves, y otras personas ven y dicen, este man baguea, yo también voy a baguear, eso yo lo veo mucho en mi personal a veces, cuando ellos se hablan entre ellos, después dicen, pero si él no va a hacer, no sé qué, yo tampoco lo voy a hacer y tenemos el mismo trabajo, y es decir que, Chuzo, pero vale más tú hacer tu trabajo bien, que ver a los demás y imitarlos, pues, pero es complicado, el personal es bastante complicado. Sí, eso suele ser porque, porque también, bueno, y tú hablas mucho del contexto de cosas que son importantes, como las métricas financieras, o sea, hay unas métricas fundamentales en las que tú sabes si lo que vas a hacer tiene, va la, o sea, por lo menos te va algo de comer, porque vivimos en la época en la que el dinero es lo que nos mantiene con techo sobre la casa y que nos permite hacer cosas, o sea, que no es una cosa mala, el dinero definitivamente no es una cosa negativa, tener mucho no te hace mal la persona, simplemente te hace más de lo que ya eres. Eso es un mal pensamiento, o sea, yo te entiendo, entiendo lo que quieres decir con eso, sin embargo, la plata no es mala, la gente es mala, la gente se vuelve mala, pero la plata nunca se vuelve mala, la plata no te hace hacer nada. La plata solo te hace más de lo que ya eres. Pero es igual, regreso, disculpa, regreso a lo que acabo de decir, es, vale más una persona con plata y buena gente, y con valores, y haciendo cosas que otras personas no harían, que una persona con plata que se dejó llevar por todas las cosas y los privilegios que te pueda comprar eso, y lo ves en los negocios cuando hay un jefe que tiene mucho tiempo sin tener pérdida en su bolsillo, y se olvida por completo de cómo es no tener la plata y mantenerse humilde. Exacto. Digo, debe ser difícil, no me ha pasado. Pero sí, también mantenerse inspirado, o sea, consumir mucho de lo que uno lo mantiene inspirado, y tener quizás una serie de métricas propias de cómo es el éxito. Solemos poner nuestras métricas de éxito basadas en otras personas, o en cómo otras personas perciben cómo debería irle a nuestro negocio, y si no se cumplen, entonces uno se frustra. Entonces yo no estoy cumpliendo lo que yo quiero, pero como no cumplo lo que mi mamá me dice, bueno, en un caso mi mamá siempre está ahí, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? Es como difícil explicar, pero eso no me frustra tanto ahora, porque yo tengo mis propias métricas para yo saber que hay tangibles, hay intangibles, cómo yo me siento al respecto de cómo le va el negocio, y cómo me va a mí, como persona que trabaja en el negocio, porque yo como dueño, siempre puedo caer en la sensación de que siempre tengo que estar trabajando, siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que... Eso es full, un pensamiento totalmente cierto, es que uno como dueño de negocio piensa que uno no debe tener tiempo, uno debe estar 100% metido haciendo algo, y cuando uno no está haciendo algo, se siente ineficiente, se siente que no sirve para nada, digo, pandemia... La gente te hace sentir ineficiente, me ven por la calle tranquilo haciendo nada. ¡Ah, estás pretty, tienes plata! ¡Te está lleno de... Pero es parte cultural, ¿me entiendes? Es percepción, es lo que tú estás diciendo, es percepción de las personas, ellos no tienen un negocio, ellos están trabajando un 8 a 5, ellos tienen, o sea, ellos no... Tú estás trabajando hasta las 12 de la noche, y después del día siguiente estás haciendo un mandado, porque ni siquiera estás haciendo un mandado para tu empresa, y te ven caminando en la calle y dices, ¡ah, pero... ¡ah! Y es diferente, el tiempo de los dueños de negocio no es el mismo tiempo, porque mira, eso lo habíamos hablado anteriormente, el flujo de caja, el cuadro de flujo de caja está el empleado, el self-employed, el business owner, y está el investor, y el business owner tiene negocio, pero tiene más tiempo para él, pero cuando nosotros no tenemos tiempo, pero nosotros no tenemos ningún segundo, o sea, literalmente nuestras decisiones cambian por completo todo lo que está pasando en el panorama, y algunos días, uno que otros días, tengo un momentito más, o una hora más que el resto de la gente, para ir a hacer lo que yo quiero hacer, y en ese momento me agarra alguien y me dice, ¡ah! ¡te está yendo bien! ¡Ya ves! ¡Chete más ni trabaja! ¡No hace nada! ¡Chete más nada de ese! ¡Me tiene toda la plata del mundo! Y la realidad es que las personas que son dueños de negocio, o son business owners, ya llegaron a eso, no se off-employed, porque el self-employed trabaja un millón de horas, y no tiene tiempo para él mismo, pero hace plata, el business owner tiene más plata y tiene más tiempo, y el inversionista tiene mucho más tiempo y mucho más plata, pero la idea es que las personas comunes no pueden, o sea, personas comunes, personas que tienen un trabajo normal y nunca han tenido un trabajo, han sido dueños de un negocio, no pueden aportar ni decirte, ¡ah! porque tú no estás viviendo mi realidad, o sea, tú no sabes cuando yo tengo un flujo, no sabes nada de eso. Bueno, todo el mundo puede decir lo que quiera, o sea, uno no puede controlar lo que la otra gente dice o hace por uno, o sea, uno tiene que sentirse realizado porque uno sabe, es vital la situación de culpa, yo no tengo que sentirme culpable por estar trabajando todo el día, incluso es una tendencia moderna, es tratar de ser más productivo trabajando menos horas, Si es mi negocio y yo lo estoy dirigiendo y yo decido que todos trabajamos tres horas al día y si todos somos productivos en tres horas y nada más trabajamos tres horas a la semana y yo decido que eso está bien y nos va bien al mismo tiempo, entonces no hay nada que, no hay que rendirle cuentas a más nadie. Es lo que tú dices, estás rompiendo el molde, lo rompiste ya con la forma en la que haces la cerveza, ya lo rompiste, de salir a lo rompiste y romperlo de otras formas, de ser más eficiente, con menos personal, tú sabes, trabajar algo que te funcione a ti, es por eso, o sea, yo no decía, tú y yo, que estaba mal eso, que la gente te dice eso, pero lo que quiero decir es para los personas que están oyendo y me interesa saber, es que, no, no, o sea, nosotros, a mí me pasa todo el rato que me dicen esa vaina, cuando me encuentro con alguien, ah, estás en multiplaza, es que tea y todo, ah, sí, obvio, obvio, te mando carajo, en qué momento te encuentro, te grabo videos en Instagram, obvio, obvio, pero yo creo que es una, es una, es una joda, pero, pero a la misma vez es una joda con que la gente piensa que es verdad y él, yo, yo quiero que la persona que va a emprender algo no se sienta, no se sienta mal cuando eso le pasa, porque eso es algo que le pasa a todo el mundo, ¿estás seguro que Steve Jobs estaba caminando por la calle o Jack Ma y le dijeron que, ah, pero si tú dijeron tu trabajo y estabas ahí carreteando la vaina? Eso le pasa a todo el mundo, o sea, todos, todos somos parte de las personas, no saben qué es lo que tú estás viviendo cuando tú estás arrancando un negocio. Y cuando uno se da cuenta de eso, uno, uno trabaja con mucha más, uno, o sea, uno tiene que ir empezando a liberarse de estos, de estas creencias o preconcepciones de la sociedad, de emprendimiento, y cuando yo, cuando yo decidí, yo lo decidí un día, y también uno, uno, uno no tiene que casarse con ningún concepto permanentemente. Al principio, yo pasé un par de mesas diciendo, bueno, ahora voy a trabajar, un día, voy a trabajar cuatro horas al día, todos los días sin parar, y un día voy a trabajar redes, otro día voy a trabajar administración, otro día voy a trabajar producción, otro día voy a trabajar marketing, otro día voy a visitar clientes, voy a trabajar así por un mes, a ver qué pasa. Y no me fue mal, no me encantó, pero cuando llega ese momento, porque cuando llega el momento y trabaja, entonces me sentaba y pasaba cuatro horas, pa, 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 terminé, terminé por hoy y es como que ya, ya hoy no voy a hacer más nada, porque yo también estaba en ese momento en que yo sentía que tenía que estar trabajando todo el tiempo. porque mi esposa, que tiene un trabajo de 8 a 5, que le gusta mucho lo que hace, pero es bien exigente ella trabaja a todo meter, a todo meter cada momento que tiene, llega aquí a la casa y se pone a trabajar, trabajar, trabajar y me quedaba con que el trabajo nunca se va a acabar en algún momento hay que decir, bueno ya hasta aquí llegué y mañana sigo el trabajo va a ser eterno siempre vamos a querer más, 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 más y también uno se influencia según lo que uno lee o con lo que uno crea afinidad, por ejemplo yo uso un programa que se llama Basecamp y es una gente que tiene toda una cultura de trabajo de no hay que buscar crecer y 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 crecer infinitamente, sino que bueno hasta aquí llegué soy rentable, soy feliz todo el mundo está tranquilo, nos va bien hasta aquí nos da la sábana barropanos, entonces trabajemos así si sale una oportunidad nueva para hacer más cosas o hacer otra cosa ahí vemos pero yo hago esta cosa bien la hago en este tiempo y soy rentable ya y adicional que te voy a decir una vaina cuando te toque a ti tener que trabajar, 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 trabajar es porque tienes un negocio que se está moviendo y segundo que vas a contratar a alguien para hacer ese trabajo porque como dueño de negocio la eficiencia de tu tiempo libre es más importante porque la fábrica del emprendedor no es emprendedor, más que nada el dueño de negocio porque emprendedor cualquiera puede y que saque una empanada y empieza a venderla y ya soy un emprendedor que eso es lo que está pasando ahora mismo con las redes hay cualquier cantidad de gente que saca y que hay todo el mundo es panadero todo el mundo es panadero todo el mundo no sé qué y yo aquí está bien, te voy a dar eso eres emprendedor está bien, eres emprendedor pero no eres un dueño de negocio todavía porque no has visto los líos que hay aquí metidos pero te voy a decir una cosa el dueño de negocio sabe que cuando algo se consume 100% de tu tiempo tienes que primero o ver cuál es el problema porque tal vez es un problema que te está creando ese tiempo ese espacio de tiempo te está quitando el tiempo o segundo si es algo que te está rellenando el tiempo y te está dando dinero entonces contratas a alguien para que se dedique a trabajar ese tiempo para que tú tengas tu tiempo libre para poder pensar en estrategias que son que aunque no tome tanto tiempo como estar esclado y la clavitud del trabajo son cosas que van a cambiar por completo tu ingreso entonces es lo que tú dices estás en el punto clave es salir de las preconcepciones preconcepciones en español es preconcepciones las concepciones de que todo el tiempo tienes que trabajar todo el tiempo hay ciertas cosas ciertos moldes no olvides de eso estamos en la era de la terminología todos los días están cambiando las cosas y tú puedes crear tu propia versión de las cosas que a ti si a ti trabajar medio día te da suficiente para vivir tú estás cómodo con eso eso está bien o sea todo está bien ¿me entiendes? a fin del día es simplemente es un pensamiento capitalista pues es que tienes que trabajar hay que estar preparado para defenderlo a capa y espada porque también la gente te presiona mucho en contra de eso simplemente la gente no te puede ver tranquilo sí ajá no les gusta no les gusta estás hueveando lo que sea pero la realidad es que te voy a decir una cosa yo o sea regreso a mi caso en mi caso en mi grupo de empresa tenemos un personal de 30 personas es bastante gente todo el mundo está trabajando 8 a 5 no necesariamente yo pero cuando a mí me toca hacer las decisiones las decisiones van a cambiar el panorama de estas 30 personas de sus familias de todos los ingresos de esas personas sea cualquier decisión si yo hago una mala decisión tiene mucho más peso hacer una decisión por lo menos de que acercar un préstamo para hacer no sé qué o comprar un local o lo que sea yo tengo que encontrar la forma de que no nada más yo sea rentable pero que también esas personas que tienen el trabajo tengan el tiempo ocupado porque si no no me funciona al fin del día es un suma y resta si tú no tienes tu tiempo ocupado 8 horas yo no te voy a contratar 8 horas entonces pero el pensamiento ese que tú dices es cierto o sea es cierto es capitalista es así trabajo, trabajo, trabajo trabajo, plata, plata, plata la realidad es que olvida eso tira eso por la ventana haz tu propia versión de eso y quizás para dar más un contexto de lo que estamos discutiendo que es el salto o sea dar el salto digo no hay nadie que te pueda cambiar tu filosofía de vida o de trabajo de la noche a la mañana solamente tu propia experiencia entonces dar el salto a emprender con la filosofía de empleado como de yo cuereo, 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 cuereo y si cuereo forever self-employed no va a ir bien self-employed no es así porque crear una empresa un negocio tiene demasiadas aristas demasiadas cosas que uno tiene que estar pendiente y lo que yo pensaría que es la clave y es otra cosa que nadie habla absolutamente nadie habla de esto es que uno tiene que estar bien mentalmente y conocerse mucho a uno mismo trabajar mucho en conocer cómo soy yo cómo yo trabajo cuáles son las cosas que me sacan de onda cuáles son las cosas que me ponen creativo en qué soy bueno o sea cuáles son mis verdaderos talentos y en qué cosas tengo que delegar o sea conocer a uno mismo sus habilidades y sentirse uno mentalmente bien estar en el mindset apropiado para para pelear porque esto es una pelea es una guerra si no es el gobierno es los que no te pagan o los que no te quieren comprar o la gente que o sea y no son enemigos falsos sino que es una lucha como que la marea no va a tu favor ajá todo el mundo dice que sí pero la verdad es que no no claro pero es que tú nada más sabes eso cuando dices todo el mundo tú dices la gente como lo percibe contigo de que hasta está yendo bien eso eso es lo que tú dices sí o ni siquiera no solamente la gente alrededor mío sino por ejemplo el consumidor convencer al consumidor en Panamá específicamente de que porque aquí cuando tú no tengo manera de demostrarlo científicamente pero hay una percepción de que lo que viene afuera es mejor ok en la mayoría de los casos por ejemplo en productos de especialidad más porque vienen de países que se dedican a esos productos claro de que Bélica o de que Alemania que son países o en el caso de las bebidas de especialidad por ejemplo que la cerveza artesanal es una bebida especial pero pero tiene suficiente respeto para que sea tan especial para cualquier momento como una boda o una graduación pero todo eso todo eso está por mercadeo está alineado a la champaña al vino claro la cerveza está categorizada mucho más abajo en esos términos yo no lo veo así yo quiero cambiar eso por lo menos dar la noción de que puedes dar un espacio y eso ha cambiado bastante pero eso también es una lucha entonces como lucha sin armas sin armas monetarias para comunicar y convencer tienes que usar otras estrategias que volvemos a romper el molde por ejemplo en mi caso es educar la mejor herramienta que yo he encontrado para convencer a la gente que tome cerveza artesanal es enseñar más sobre cerveza y educar sobre cómo es el proceso por qué es más cuál es la diferencia por qué uno es distinto del otro ni siquiera porque uno es mejor que el otro porque cada uno tiene su momento y cómo puedes consumir está aquí está aquí está aquí cómo es lo que hacemos aquí locales más frescos sabe mejor y por qué no tienes que comprar corona nunca porque es la peor cerveza del mundo bueno saberlo si he empezado a tomar cerveza no tomaré corona ni con el limón ni nada el limón es que corona corona es la única cervecería que te hace comprar dos cosas para poder tomar para poder tomar y que necesito el limón o sea que tengo que comprar otra cosa adicional para tomar la cerveza necesito el limón para aguantar la cerveza exacto tiene mala exacto no tiene ni pie ni cabeza entonces es el mejor marketing del mundo este es así entonces eso te demuestra lo potente que es el marketing y también otra cosa que también puede frustrar a los emprendedores es que las cosas si toman tiempo o sea establecerse en un mercado por ejemplo yo estoy luchando por convencer a alguien que está acostumbrado a tomar una marca que tiene más de 100 años de existir y que la gente dice esta es mi marca aquí en Panamá hay mucho sentido de pertenencia con las cosas o sea hay gente que dice que yo tomo Panamá y nada más Panamá y así yo nada más tomaba Cristal cuando había y ahora que regresó es lo único que va a tomar hay mucho sentido de pertenencia y posición patriotismo uno lo va descubriendo a medida que va estudiando y aprendiendo cosas pero a lo que iba es que si hay que estar mentalmente estable y hay que preocuparse mucho por por cómo uno es emocionalmente también porque como tú dices las decisiones que uno toma afectan todo el negocio si hoy me paro triste y ya no quiero no quiero hacer nada hoy no quiero hacer nada pero una cosa ya casi va a terminar porque iban a hacer 30 minutos en cuarentena van como 50 y pico minutos no importa eso va lo que quería decirte sí porque hay temas que hablar infinitos los negocios son juegos de eficiencia pero más que nada utilizar las métricas económicas son sumamente importante tiempo por lo menos saber cuando como dices dite un tema un lema muy interesante que siempre dice te arropas hasta donde te da la manta el simple hecho es que eso es importante porque no quieres cargar gastos que no puedes pagar tienes que sacar tus números porque no es nada más saltar de un lado a otro sino que ves como tú como emprendedor estás traumatizado de cierta forma de conceptos podríamos decir traumatizado porque realmente vivimos traumatizados con conceptos que no son conceptos normales que otras personas tienen que vivir con ellos y nada más fuera de esos conceptos de las cosas que tú haces de pensar de que hay otras cosas que se tienen que hacer de cierta forma también eso es una locura porque realmente yo nunca o sea yo siempre pienso que man pero tiene que haber una forma de hacer esto y no la hay es decir que todo el mundo hace la vaina a lo loco entonces es como que encontrar formas que te funcionan a ti es sumamente importante para poder crear un negocio rentable y realmente bueno te felicito definitivamente porque no nada más salir y hacer tu emprendimiento pero más allá de eso tienes tu familia y te estás tirando al agua con tu familia estás haciendo esto en un momento muy crucial con mucho riesgo que es un momento como tú dices ojalá hubieras hecho antes pero definitivamente no hubiera sido lo mismo porque cada momento de la vida todo pasa su tiempo exacto habrás agarrado algún conocimiento que no hubieras tenido en ese momento ahorita y la razón por la que esto está funcionando ahorita es porque conoces eso conoces eso que no hubieras conocido cuando eras más joven así que todo pasa tiene que pasar y otra cosa que los emprendedores deben saber es que crecer cuesta mucha plata y mantenerse también y mantenerse o sea que no siempre crecer es como que la meta sino la meta es ser más eficiente más atable tener más márgenes en algunas cosas y ver cómo uno puede ir mejorando lo que ya tiene pero crecer es bastante costoso y hay que aprovechar ahora la nueva era del trueque y el riesgo el riesgo porque cada vez que creces haces el riesgo un poco más grande el riesgo de que no puedas pagar tu sabes que defaultes en tus préstamos en tus leasing en lo que has tomado para poder sobrevivir entonces cada vez que vas creyendo algo como el seguro social y personal en planilla vas creando este gasto adicional impuesto sobre la renta si gana más de 800 o sea para la persona olvídate el municipio todos los meses te está cobrando todo el mundo suma menos nosotros exacto al final del día es eso eso es lo que te vas a sentir cuando arrancas un negocio lo primero que sientes es que el gobierno y otra va para el gobierno y TMS y otra va para el gobierno y esas son cosas que uno tiene que saber que todo el mundo tiene que pasar por eso nada más hay que instruirse y utilizar la forma más eficiente para asegurarse de que no te vayas a ahogar un vaso de agua desde el principio exacto porque más adelante no siempre bigger is better exacto no siempre better is better better is better efficiency is better o sea todo es eficiencia de la mejor forma exacto no por ser grande eres mejor que los demás no para nada yo respeto busco a gente que tiene un negocio pequeño pero lo sabe manejar eficientemente y tal vez se está haciendo la misma plata que me estoy haciendo yo en un negocio con 30 personas y jalando una carga elaborada inmensa y personal y espacio para tener a estas personas o sea y equipo y leasing y todas esas cosas que uno tiene realmente es súper loco pensar ahorita yo empecé hace 11 12 años o sea que yo estoy desde la era antes de Instagram Facebook y toda esa vaina y mi tiempo era un poco diferente y después empecé a tener que entrar en estos estos círculos de eficiencia que son sumamente importantes para poder sostener nuestras empresas pues pero al final del día es eso pues como tú dices bigger is not better simplemente es un juego de eficiencia así que ¿Te voy a buscar el libro ¿Cómo se llama? The Azul Rule Estamos dando una foto ahorita justo me lo leí hace como un mes que lo tenía ahí hace rato sí es bien corto es sobre es justo sobre como como siempre hay un Azul en la oficina que daña que daña la comunidad y como hay gente que son estos Azuljitos que están detrás de él y dije ah mira este mal lo hace bien yo también voy a hacer y como que van creando esta mala cultura y como es más importante y cuesta más no ser esa persona y conscientemente no ser esa persona ni cuando se te presenta la oportunidad es mucho más valor no nada más para tu negocio pero para tu vida porque también o sea de repente cuando vuelvo a ver esto quedemos como que nosotros no no somos no sufrimos de eso pero en realidad uno a veces no se da ni cuenta no se da cuenta cuando cuando uno mismo está haciendo un por eso digo consciente hay que ser consciente hay que ser chuso y me ha pasado después que me leí ese libro cuando me exploto un poquito hablo un poquito más serio a mis colaboradores y después me quedo y dije chuso The Azul Rule chuso fui un idiota lo que sea y después digo disculpa disculpa estaba estresado discúlpame vamos a trabajar y yo siento que después me perdonan espero yo que esa es otra cosa que es otro tema pero además voy a tocarlo por encima es que tú quieres ser o sea por lo menos mi personalidad es intentar ser tener una buena conexión con todos mis colaboradores y eso es algo que yo siempre he intentado mantener y ser tener amistades limitadas con ellos en donde siento que ellos pueden hablarme y yo puedo hablarles pero eso también es un arma de doble filo porque al momento de que las cosas no están viendo bien estás cargando con una carga emocional innumerable de todos los problemas de todo el mundo y cuando te toca dejar de votar a alguien o lo que sea es una vaina que no te va a dejar dormir entonces hay que ser un poquito callos un poquito calloso un poquito por lo menos un poquito porque es complicado ser una persona emocional con tantas personas en un negocio así que definitivamente Artur gracias por venir al podcast eres un verdadero quality leader como dice Mariana León saludos Mariana y bueno no sé si tienes unas últimas palabras antes de retirarnos sí bueno gracias por la oportunidad la verdad es que este tipo de contenido a mí me encanta me encanta consumirlo y estaba deseoso de que alguien lo hiciera si no me iba a tocárselo yo mismo me gusta mucho ojalá la gente se anime a emprender sin con miedo pero con valentía y el pensamiento de cierre es que si todo lo que le dije no no me creyeron ni una sola cosa y no y no no creen que o creen que mi situación es muy en particular a mí y que a ustedes no les va a pasar lo que a mí me pasó está bien no crean en nadie o sea háganlo por ustedes mismos pero sí tomen nota de las advertencias que otros emprendedores tienen porque en mi caso cada vez que alguien me da cada vez que uno recibe feedback o consejos o experiencias de advertencia normalmente vienen de un lugar de amor en el que la gente no quiere que te pase lo mismo que a ellos cada experiencia es bien única y bien particular entonces no crean en nadie pero tampoco tengan oídos sordos y mucha suerte en esos emprendimientos exacto muchas gracias y bueno va a ser hasta la próxima que hagamos una segunda parte cuando ya cuando ya la empresa tenga 75 empleados y estés en la bancarrota yo te voy a llamar para que me salgame ese día pero bueno pues ahí muchas gracias por participar y bueno hasta la próxima see you all see you all